... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando sobre la controversia que ha generado en todo el país la serie de televisión Los Tres Caínes, la historia de los hermanos Castaño que dicen ha perdido pauta publicitaria y rating por la forma como se ha mostrado la historia del paramilitarismo en Colombia. Marcas como Falabella, Acaté, Winnie y Éssica manifestaron oficialmente su retiro de Los Tres Caínes luego de que fuera señalada la serie de convertirse en una paraconobela. ¿Qué pasa en realidad con Los Tres Caínes? ¿Hace apología del delito o simplemente es una historia incomprendida? Ese tema lo debatiremos esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será la negativa del Tribunal Superior de Bogotá de otorgarle la libertad al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por considerar que aún puede obstruir la justicia. Algunas voces ya dicen que Arias se convirtió en un preso político. Según los magistrados, el exministro Arias puede influenciar la investigación que se lleva por el caso de Agroingreso Seguro. ¿Se está abusando de la detención preventiva en el caso de Andrés Felipe Arias en Colombia? ¿O estamos ante un proceso político contra el uribismo? Hoy lo debatiremos con nuestros invitados. Y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Gustavo Bolívar, a Jesús Muñoz, a Mario Morales y a Guillermo Rodríguez. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Pues Gustavo, empiezo con usted, porque usted es uno de los protagonistas de la historia en cuanto a lo que significa la historia en sí, no en la pantalla, pero por fuera y en el contexto y en lo demás. ¿Qué ha pasado con la serie? Y el nuevo capítulo, y recapitulo un poco, porque usted ya estuvo aquí sentado en un programa muy querido de Cable Noticias, que es Semana en Vivo, debatiendo este tema con María Jimena Luzán. Mi productor general, Humberto Barros, hace dos semanas me dijo, este tema es un tema delicioso de debatir. Y se lo pregunto porque hoy ya firmas, compañías publicitarias están diciendo que se retiran de pautar en los tres caínes. ¿Qué es lo que pasa con la historia? ¿Está mal contada? ¿Cuál es el contexto real? Bueno, voy con el qué. Claro, acá, nosotros. Si está mal contado o no, ya lo dicen los televidentes. Obviamente uno defiende su producto. Lo que ha pasado es que el país llegó a un momento de polarización tan grande que es alérgico a que se toquen esos extremos. Y en la serie estamos tocando esos extremos. Estamos mostrando cómo los paramilitares cometen atrocidades de la mano del narcotráfico, de la clase política, y estamos mostrando cómo la guerrilla secuestra a esos ganaderos que dan inicio, digamos, a un proceso de autodefensa, que es el que no me perdonan. El hecho de que en el primer capítulo haya escrito que la familia Castaño como tal, digamos que el paramilitarismo en grueso no, pero la familia Castaño como tal, siente ese detonante o tiene ese detonante que es el secuestro y el asesinato del padre por parte de las FARC. ¿Es decir que usted los presenta como víctimas? ¿Que los victimarios se presenten como víctimas? No yo, sino la historia. Es que yo no puedo inventar cosas en una cosa tan seria y tan delicada. Yo no puedo inventarme que hubo un secuestro que no hubo y que hubo un asesinato que no hubo. Eso partió de un hecho real. Yo lo estoy contando simplemente, que obviamente implica una investigación muy grande de trasladarme a los sitios, a Amalfi, a las cárceles, a los testimonios de justicia y paz, en las confesiones que ellos mismos han realizado en este proceso. Y con todo eso yo me siento armando un rompecabezas que enseguida sé que va a afectar la imagen de ambos grupos. Inclusive, un día antes de salir la serie, yo no sé si alguien lo recuerda, escribí un tuit que dice mañana la izquierda me va a crucificar y en unos capítulos más adelante me van a querer. Bueno, ahí hay una posición inicial. Porque yo sabía lo que venía. O sea, debe decir, aquí hay una justificación para que esta familia se haya vuelto paramilitar. Esa no me la inventé yo. No, está. Y usted lo pone y lo plantea desde el primer capítulo. Mario, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué es lo que pasa con los tres caínes? Porque una cosa es cuando el público empieza a decir, no me gusta, esto se está contando mal, o no nos gusta lo que estamos viendo. Pero ya cuando los anunciantes empiezan a decirle al canal, hombre, es que yo también me voy. Yo también no quiero pautar más acá. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Bueno, Hazam, nada nuevo. El mismo escándalo hubo con Escobar, el patrón del mal. También hubo amenaza de retiro de anunciantes. Lo mismo pasó con Rosario Tijeras. Nada nuevo. Este país se inventa unas susceptibilidades cada vez que le ponen el dedo en la llaga. Y lo que está haciendo hoy tres caínes es poniendo el dedo en la llaga, contándonos una historia que no termina, una historia que es presente. Yo escribía hoy en El Espectador que a mí me gustaría mucho que este país se escandalizara por lo que hicieron los paramilitares, no por lo que se está representando, por lo que está costando Gustavo en la serie, que se escandalizaran por cada una de las masacres, que se escandalizaran por el pacto de Ralito, que se escandalizaran por los 14 parapolíticos que quedaron en libertad esta semana, no por ser inocentes, sino por vencimiento de términos. Eso que usted dice, mire, le voy a agregar, 1.046 masacres en todo el territorio nacional, 25.747 homicidios, 3.599 desapariciones forzadas, 1.618 casos de reclutamiento ilícito, 11.172 desplazamientos forzosos, 1.916 secuestros, 1.078 extorsiones, 3.929 fosas comunes, para un total de 4.808 cadáveres. ¿Cuántos escándalos hubo al respecto? ¿Cuándo el país se manifestó? Incluso cuando el 8 de marzo, en la famosa marcha contra los paramilitares, la hipocresía nacional cambió a esa marcha contra los paramilitares, y le puso otro nombre, contra la violencia. Porque aquí, este país, no nos olvidemos de las encuestas de hace 5 años, uno de cada 3 colombianos se declaraba pro paramilitar. Dentro de cada uno de esos 3 colombianos hay un paraquito adentro. Entonces a la gente lo que no le gusta es, o sea, se molesta es de ver esta serie, pero olvida lo que es de fondo. La hipocresía es, una cosa es lo que decimos que somos, y otra cosa es lo que realmente somos. Hay un tema, me obliga de estar aquí con Gustavo Bolívar, y que reconozco que es un gran guionista, un figura más fuerte desde la dramaturgia televisada en televisión, y además se convirtió también en un maestro, y siempre ha sido un hombre que se ha metido en situaciones muy escabrosas, desde que comenzó con Pandillas, Guerra y Paz, y luego se metió en temas de... Y en todos casi siempre ha sido un hombre que ha organizado polémicas fuertes. El tema del paramilitarismo, y yo creo que donde quizás se pueda evitar, y donde yo creo que se debe empezar por realmente, empezar a tocar la trama, si la trama es real o no real, la trama está bien o mal construida, un poco me acerco a la crítica que hace Morales, es decir, una cosa es el efecto histórico, el efecto televisivo, el paramilitarismo, la violencia y tal, y otra es la profundidad de las causas. El fenómeno paramilitar es de una complejidad, y no fue un fenómeno nacional. Hubo implicaciones muy graves, externas, implicándose aquí. Espero, con la sucesión de los capítulos, que vayamos situando históricamente qué es lo que pasó exactamente. Yo meto la cuchara, y ya tiene usted la palabra también, y por supuesto Guillermo, antes de sentarme en esta mesa, me senté a ver un documental sobre paramilitares en Colombia, y la sensación que yo terminé de ver luego ese documental, es que esa empresa criminal es de lo peor que le ha podido pasar, no solo a Colombia, sino al mundo. Esa es la impresión, y dura una hora, dura una hora. Entonces, la gran pregunta que yo planteo es, si el contenido del material que se hace, puede reflejarle al televidente rápidamente una sensación, o le puede fijar otra, porque aquí lo que estamos viendo, los reproches son otros. Están diciendo, la sensación que yo tengo al ver la serie, es que ellos no son victimarios, es que son víctimas. Y esa es la pregunta que yo les planteo. ¿Eso sucede? Hassan, mi percepción frente al fenómeno de lo que ha hecho Tres Caínes, yo creo que si es una serie que tiene el más alto rating hoy, las últimas mediciones han hecho el 11.6, 11.9, muy alto, en comparación con la competencia de RCN, yo creo que ahí es una campaña de desprestigio a la serie, muestra lo que dice Gustavo, del efecto de polarización que tiene el país, porque no pasó nada con el tema del patrón del mal, no pasó nada con el cartel de los sapos, no pasó nada donde se mostraran cosas muy difíciles, el cartel de los sapos. El cartel de los sapos era muy complejo. Muchos de los anunciantes que se están retirando de la serie, ¿eran los mismos? No, pautaron. ¿Y los otros? Se han comprobado y lo puedo decir. ¿Pautaron? Entonces, es decir, esto tiene que ver única y exclusivamente con el fenómeno del televidente, la crítica del televidente, si se mueve en las redes sociales, lo que se ha visto. Hay algo extraño, porque, por ejemplo, Falabella pautó en el patrón del mal y ya vienen ahora a sacar pecho que no apoyan este tipo de programas retirando la pauta de Tres Cainas. Pero, si me permites un segundo. Pero eso es una buena publicidad para Falabella. O sea, vamos a ver, ¿no? Ya nos entendemos, ¿no? O sea, si Falabella y se retiro tal, sigue siendo publicidad para Falabella. En pleno siglo XXI, o sea, no estamos en Venezuela, pues, donde vamos a enlazar los canales y vamos a ver lo que diga el presidente. Estamos en un país libre. ¿El que no le gusta cambio? Ahí tienen un control remoto en la mano. Y pueden mirar un musical, pueden mirar un programa de culinaria, pues, lo que quieran. Pero no le podemos negar también la posibilidad a ese 11 puntos y pico de personas de Colombia que la están viendo, que eso equivale como a unos 4 millones de personas. Es un montón. ¿Qué la quieren ver? O sea, quieren hacer un debate democrático, pero cercenando la democracia. O sea, no me presenten eso porque yo quiero que no lo presenten. Pero le quitan la oportunidad a los que sí quieren verla. Es decir, el que no la quiere ver, no la mire. Es decir, ahí sí hay hipocresía como usted lo ve. Claro, definitivamente sí. Además que me parece una actitud muy injusta porque igual pasó con Escobar. En los primeros capítulos, palo por todo lado y resultó siendo una extraordinaria serie. Lo mejor del 2012, el año pasado. Y han pasado, creo que... Dos semanas. Dos semanas, diez capítulos de 75 que tiene la serie y me parece que es muy injusto todavía calificarla. Usted mencionaba Falabella. Mientras está hablando Mario, ese es el Twitter que puso Falabella justamente. Dice, entre todos podemos construir un mejor país. ¿Y por qué no lo escribieron en el patrón del mar? Esa es la pregunta. Ahí está. Usted la está lanzando. Usted la hace la pregunta. Hay empresas que tienen como política no pautar en programas violentas. Eso es respetable y me parece muy bien. Pero no pueden hacer en este sí, en este no. O sea, si la empresa nunca ha pautado en programas violentas... ¿Pero es un problema de género? Porque entonces, digámoslo como es, venimos de ver ya varios capítulos de series que están enfocadas en lo mismo. ¿En lo mismo a qué me refiero? También a narcotráfico, violencia. Usted ha dado los nombres, aquí los tengo. El capo, el patrón del mar, el cartel de los sapos, las tetas, lo que uno quiera poner. Es decir, todo es un género. La gran pregunta es, ¿hay un cansancio del género o ese es el único género en Colombia que le gusta ver a la gente en el prime time? La gente... No es un cansancio del género. Hay muy pocas exposiciones de ese género en nuestro país. En nuestro país nos acostumbramos a ver géneros violentos de la televisión estadounidense durante decenas de años. Desde el time ahí, los magníficos, Bonanza, el género solitario, Batman, todos ellos de índole paramilitar, de origen, es decir, por fuera de la ley, para defender la ley, con armas, no con sotanas, no con hisopos. Y a nadie le molestaba. Y a nadie le molestaba. Y a nadie le hacía escandola y nadie se retiraba a pesar de lo violento de ese género. Es claro que sí hay un acto de sabotaje de un grupo influyente que sabe manejar, que está muy bien asesorado en el tema de comunicaciones, en el tema de redes sociales, porque todo inició con las redes sociales. Mensajes a Nestlé, mensajes a Éxica, mensajes a Falabella, bueno, un desprestigio a RCN. Pero mire que eso pasa también en los deportistas. Un deportista, por ejemplo, llega a un fracaso e inmediatamente las compañías y las firmas dicen yo me identifico con ese producto y me salgo. Pero no lo hicieron con el patrón del mal. Sí, es que lo que molesta es que no lo hayan dicho con los hombres. No lo hicieron con Rosario Fijeras. No, lo que pasa es que yo creo que el tema en sí mismo está tocando algo más allá que el patrón del mal. Vamos a ver, la complejidad. En España vamos a decir una cosa, el fenómeno de Pablo Escobar frente al fenómeno del paramilitarismo en Colombia, o sea, como dirían en España, que Pablo Escobar es un pobre capullito. Vamos a dejar las cosas como son. Pero esto no es tan poderoso que matar a Pablo Escobar. El tema, el tema, el tema, es que en efecto, cuidado, es que una de las, por ejemplo, acusaciones que se habla es, ¿no será que estamos metiéndonos con todavía muy reciente el tema ahí? Todavía está, está en la... No será, ponga la pregunta y hay otra cosa, por ejemplo, una de las acusaciones que yo le... que no es tanto, no es tanto ni siquiera el tema, que sí lo escucho, la crudeza. Vamos a verlo porque la crudeza se puede gustar de mucho por la realidad. ¿Me dejas antes de... ¿Es más cruda que la realidad? Una sola cosa sobre la crudeza. Hay un tipo que se llamaba a Checa que pertenecía a las autodefensas de Martín Llanos. El cuento que es, dicho por ellos en la entrevista, es que el hombre, eso yo lo puedo contar acá porque no lo vamos a dramatizar, el hombre hacía comer de sus víctimas a sus alumnos, digamos, de paramilitarismo y el que no comiera lo mataba y a ese cadáver del que no comió se lo daba a los otros y el que no comiera ya sabía que tenía que hacer pero eso se comía a los humanos sus víctimas. Eso yo no lo voy a mostrar. No se puede mostrar. Lo que estamos mostrando es lo que se puede mostrar porque hay que disparar, pero la atrocidad del paramilitarismo... Los partidos de fútbol con las cabezas de las víctimas. Sí, impresionante. Vamos a la pausa porque vamos a seguir analizando y debate por supuesto lo que es los tres caídos en Colombia. No se vayan. Pido disculpas por mi responsabilidad en el dolor causado ya que todos somos responsables de alguna manera. Como colombiano también me duele la realidad de nuestro país. Si esta serie logra generar un diálogo por acalorado y doloroso o que sea debemos aprovecharlo como una oportunidad para hablar de los desaparecidos para fortalecernos como una sociedad y para que los errores de las guerras que nos atraviesan nos conmuevan y nos muestran y nos conmuevan a pensar cuál es el país que queremos construir. Regresamos a 360. Acá hay varios puntos. Nos escriben mucho los que nos están viendo. Me dicen por favor preguntémosle también a Gustavo y pongamos temas sobre la mesa. Mire, dice por ejemplo Diego Martínez lo único que logran ese tipo de novelas es instruir a los jóvenes cómo delinquir. Pregunta Walter Severich si la serie fuera de las FARC protagonizando o poniendo por ejemplo a Iván Márquez o al mono como víctimas tendría el mismo impacto y otra pregunta que se hacen muchos televidentes es decir ¿se trata de mirar a los indignados y de hacer memoria histórica de Colombia o se trata de hacer un negocio y de hacer plata? Bueno, yo le respondo la de la apología me voy a remitir a dos casos uno colombiano y uno mexicano hoy México vive una guerra cruenta por cuenta del narcotráfico que ha llegado a unos niveles de sevicia impresionantes yo inclusive he estado en México cuando han pasado cosas como esta que le quitan la cabeza a alguien y le cosen una cabeza de cerdo y se lo mandan a la mamá a la puerta aquí nunca hemos llegado a esos niveles de sevicia México nunca nunca y me lo tiene que probar alguien acá ha presentado en televisión abierta una serie violenta ni de narcotráfico menos de paramilitar ya no tienen los problemas de guerrilla nunca la ha presentado Televisa y TV Azteca hace 50 años están presentando La Cenicienta La Cenicienta pero vayámonos más atrás Colombia 1948 9 de abril que cumplimos 65 años en un mes menos de un mes ¿qué pasó ese día? nos destruimos Bogotá destruida y a partir de ese entonces hasta el 1954 que aparece la televisión hay una etapa de violencia impresionante donde la gente se saca la lengua por la garganta en el famoso corte de franelas ¿dónde aprendieron? no había televisión no había nada apenas llegaba la radio por ahí y si quieren ir más atrás a la Inquisición pues ahí la gente se descuartizaba con cuatro caballos no existía ni la electricidad entonces hacer el examen simple de decir es que la televisión es la culpable de la violencia tiene dos problemas uno que es mentira y segundo que exonera a los verdaderos culpables de la violencia ¿qué dicen ustedes? definitivamente la violencia está en las calles van 16 mil niños maltratados en lo que va a ocurrir este año el principal factor de violencia en nuestro país no es el conflicto armado ni el principal factor de muerte es la violencia intrafamiliar ¿verdad? la violencia que se origina en los hogares que origina muertes niños maltratados niños violentos niños vengativos niños que después reflejan esa realidad la televisión no crea monstruos la televisión si acaso legitima actos de violencia lo que preguntan por ejemplo otros si dicen si esto se haría de las FARC ¿cómo sería percibido? si no fuera la historia del paramitilismo sino veámoslo en perspectiva las FARC van a salir bueno digamos poner como los personajes donde fuera el mono Jojo y la víctima va a estar el mono Jojo y como víctima vamos a recrear es que ninguno es víctima acá no esa es la pregunta yo le resumo en un tuit una cosa es el asesino que no pasó por una universidad o por un colegio porque le robaron la plata a la educación y otra cosa es el corrupto que se educó en Harvard ¿qué quiero decir con esto? los asesinos los paramilitares los guerrilleros son víctimas son víctimas ambos y eso no lo aceptan ¿por qué? es una ecuación muy sencilla si no existiera corrupción e injusticia social no hubiera habido guerrilla y si no hubiera habido guerrilla no hubiera habido paramilitares no me aceptan esa ecuación yo veo como algo muy sesgado en contra de la organización Ardila Lule concretamente en contra de RCN y lo veo porque empieza a moverse todo esto por las redes sociales hay que mostrarle a la sociedad el horror del paramilitarismo la serie no hace apología a ello pero pues veamos lo que sucede en sociedades más avanzadas por ejemplo en Alemania en los campos de concentración hay nueve que son museos Belgen y Bersen están abiertos con las cámaras de gas en Italia y museos de la mafia son memoria histórica claro la memoria histórica tenemos que mostrársela a la sociedad eso es memoria histórica o eso es rating y hacer plata esto es memoria histórica y más en el proceso que estamos viviendo hoy aquí nos está haciendo apología ahora me llama la atención que quien hace la el cuestionamiento a RCN sea una de las cabezas de Caracol y del grupo la competencia sí Arismendi Darío Arismendi fue el que empezó este rollo no yo creo que no que no es tanto o sea es más yo creo más incluso yo creo más en la creatividad del guionista que es capaz de provocar esas situaciones en ese caso incluso de lo que no coinciden en ciertas situaciones como creativo pero hay una cosa que si le doy la valía al guionista es capaz de provocar yo creo que la situación se le ha provocado exactamente igual si hubiera sido Caracol aquí viene un poco y vuelvo y digo y retomo las palabras que ha dicho que me parece que lo ajustó muy bien el debate es decir aquí hay un trasfondo de hipocresía hay un trasfondo ¿cómo es posible? es que venimos de un periodo de varias series yo soy periodista he cubierto estos temas sé lo que se ha hecho sé las barbaridades es más es más lo que está diciendo Gustavo se ha quedado corto o sea todavía es corto ¿qué ocurre? yo creo que hay una cuestión que ha levantado y se ha disparado rápidamente porque hay un tema de culpabilidad del ego colectivo es decir la comunidad de alguna forma lo que decía él muy bien hay un paraquito que lleva algunas personas ahí dentro y de pronto se ha disparado y se ha disparado porque se están viendo eso veámoslo en perspectiva vienen más series pero no creo que sea viene la de Griselda Blanco son terrestres viene la de Gacha vienen más si lo vamos a ver en perspectiva aquí escribe por ejemplo William Berger dice como víctima de las auses rechazos este tipo de series bastantes secuelas psicológicas que daron para que nos lo restreguen son opiniones todo el mundo tiene derecho a una opinión ese es un factor importante y creo que la pregunta valedera que hay que hacerle a Gustavo y a la producción de RCN y es el encuadro desde el cual cuenta la historia es decir el punto de vista desde el cual cuenta la historia y uno tiene que partir de la buena fe de Gustavo cuando dice de estos 10 capítulos que han pasado luego aparecerán luego aparecerán las víctimas no podemos condenarlos por anticipado yo les pregunto yo les pregunto lo siguiente porque esto ya es hasta pedagógico eso es como si se tratara de consultar una sola fuente el que quiera conocer el tema del paramilitarismo no se puede quedar viendo los tres cajes y pensar ¿qué es el eso del paramilitarismo? es una aproximación es una aproximación exacto usted puede tres años tres años usted puede leer miles de autores usted puede crear documentales hablar con las víctimas es decir crearse la imagen de que lo que estamos viendo en ese momento es la versión real y quedarse con eso pues eso sonaría absurdo a mí me recuerda mucho el efecto y noto muchos paralelismos sobre todo con la producción por ejemplo que pasó en España con la producción de películas sobre la guerra civil llegó un momento en que hubo un sector ya está bien de producciones de la guerra civil todas las películas españolas son sobre la guerra civil ¿qué ocurrió? hubo 40 años contando una mentira espantosa hablando del glorioso alzamiento nacional como aquí ha habido un montón de años contando una sarta de mentiras impresionantes sobre la guerra civil colombiana ¿cuánto se ha contado sobre los judíos? es mentira forzosamente y el tema no se agota el tema no se acaba la segunda guerra mundial la cuentan todos los años todos los años precisamente porque se busca que no se repita el capítulo Hollywood lo hace todos los años hay una película nueva de la segunda guerra mundial ahora veámoslo en perspectiva porque se nos acaba también el tiempo ¿hasta dónde cree usted Gustavo que pueda llegar esto? cuando empiezan esas críticas esos movimientos el tema de las pautas y por supuesto internamente ¿qué puede hacer un canal de televisión yo pienso que el debate es muy sano y un objetivo de la serie era ese generar un debate en torno a las víctimas en torno a la comprensión del conflicto pero las facciones tienen que ser conscientes yo no puedo hablar solamente de que las FARC o la guerrilla tiene una razón de ser y que los otros no tienen una razón de ser si yo soy ganadero si a mí me están matando si me están secuestrando y el Estado no cumple la función de protegerme yo tengo el derecho a defenderme y lo hicieron de la peor manera es lo que estamos mostrando con atrocidades distorsionaron la filosofía de la autodefensa se volvieron paramilitares grotescos y nunca lo hemos mostrado de otra manera de la misma manera que si yo soy guerrillero en los años o soy una persona que quiere hacer política en los años 60 y se monta un frente nacional en el cual el partido liberal y el partido conservador se van a alternar el poder durante 20 años y yo no encuentro un espacio democrático para participar y fuera de eso la tierra está mal repartida y fuera de eso hay injusticia social y hay corrupción pues nacen los grupos guerrilleros si la gente llega a entender que por qué nacen los grupos guerrilleros y por qué nacen los paramilitares va a haber una comprensión del conflicto que esa fue mi intención de buena fe y es lo que he tratado de hacer obviamente me quedo sin apoyo porque estos no aceptan esto y los otros tampoco ahora hay un tema también para que puedan dar sus conclusiones brevemente en 30 segundos resulta que en Colombia la gente se impacta más con lo que una televisión que con él es una realidad eso que dijo Mario pero mire y allá hay una cosa que lo argumental sea el punto de referencia para entender la realidad significa que el periodismo y las otras industrias culturales no estamos haciendo bien la tarea que el docudrama sea el punto de referencia para conocer la historia reciente significa que el periodismo no anda bien ni los contextos anda bien o no tienen el espacio Mario un noticiero tiene 30 segundos para sacar una noticia yo tengo 75 horas ¿sabe qué podría hacer el RCN en el entretenimiento dándole bombo a la serie darle contexto darle contexto ¿cierto? démosle sus conclusiones brevemente sí es mucho más es muy duro para cualquier país para cualquier nación enfrentarse a su propio espejo verse en su propio espejo Colombia y los colombianos deben enfrentarse a sus propias realidades buenas o malas pero esas realidades están ahí y es más siguen estando ahí que es lo más impresionante ¿qué concluyó usted Guillermo? es una realidad que no se puede tapar con un dedo hay que estar muy atentos porque considero que si bien es cierto se ha hecho un ejercicio muy importante desde los guiones desde el libreto mismo de la serie pienso que no está tan tan adecuada a la realidad hay que modularla un poco y traerle esa creatividad a lo que realmente fue y pues si eso se diera pues tendría un efecto contrario creo yo en la opinión o en esos grupos que están promoviendo vetar la serie pienso que hay que apoyar más la Liga Postobón y no comprar en Falabella hay de las cosas que hay que hacer a ustedes en las posiciones algo que quiere agregar en 20 segundos Gustavo si yo lo que quiero pedirle a la gente es que espere que la serie trae todo lo que están reclamando es como un gobierno no me juzguen al inicio déjeme ver déjeme terminarla déjeme terminarla a ver qué pasa la primera protesta salió al día siguiente del primer capítulo hice una cosa de 75 capítulos usted sabe que va a haber plantón de víctimas frente si me toca me paro del lado de las víctimas a protestar porque yo soy del lado de las víctimas lo he demostrado a lo largo de mi vida pero Hassan 10 segundos para decir que y eso es profecía no va a pasar nada después de esta escándola de esta indignación por las redes sociales el rating tomará un ritmo normal vienen dos más vienen dos series más y no va a pasar nada volverá el escándalo y la serie seguirá su curso y la vida normal la gente siguiendo su vida tenemos que irnos Mario qué placer como siempre Mario Morales y por supuesto Gustavo gracias por aceptar la invitación vamos a hacer la pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de otro tema muy polémico en la agenda política en Colombia y se trata del ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias ya volvemos pues fue la ida a la picota visitarlos a ellos y ya quedó clarísimo que yo jamás les dije que tenían que decir eso jamás su señoría jamás de los jamases porque iba porque es que eran mis ex compañeros de ministerio es que es lo que me dictaba a mí la humanidad en ese momento regresamos a 360 grados y qué gusto darle la bienvenida al doctor Dagoberto Charri y por supuesto también al doctor Fabio Humar señores gracias por aceptar la invitación honor pienso con usted doctor Humar veámoslo en perspectiva la solicitud de libertad no se dio este hombre lleva más de 600 días detenido mientras avanza el proceso es un preso político hay argumentos para tenerlo detenido como lo analiza usted no 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 es un preso político la definición de preso político es otra es una persona que por su ideología está presa por sus pensamientos no creo que sea el caso y me atrevería a decir que en Colombia no hay presos políticos eso hay que decirlo Colombia es una república un estado de derecho sin embargo eso no es óbvio para que yo crea firmemente que la prisión preventiva en cualquiera de sus modalidades debe ser la absoluta excepción y en Colombia desafortunadamente esa es la norma entonces aquí cualquier persona que es inocente porque la presunción de inocencia es para todos los ciudadanos pues resulta que tiene que pagar 600 o 800 días y yo me pregunto ¿qué pasa si el señor Andrés Felipe Arias no tengo ni idea cuál sea el resultado del juicio? está defendido por un gran abogado pero ¿qué pasa si resulta inocente? ¿quién le devuelve esos 600 o 700 días? ¿cómo lo va a resarcir ese magistrado? ¿cómo lo va a resarcir la Fiscaría? y en últimas la sociedad ¿cómo lo va a resarcir cuando lo tuvimos entre comillas condenado por un delito que se resulta no cometió? no, pero mire yo le voy a ampliar doctor Agoberto yo voy en Twitter he interactuado sobre este tema y me han mandado por ejemplo las sentencias de otros casos como si fueran la de Andrés Felipe Arias diciendo no, pero si es que este a lo condenaron entonces este también tiene que ser culpable porque esa es la percepción que hay en el público yo le pregunto ¿una persona en Colombia tiene que estar presa para poderse defender? en manera alguna por el contrario debe estar libre para poder ejercer con intensidad y con propiedad su defensa acaba de decir una cosa importante mi predecesor en el uso de la palabra lo que configura toda la teoría de los derechos fundamentales que trae la carta constitucional del año 91 es que por medida cautelar usted no puede permanecer preso solo surge el derecho a apresarlo en Colombia después de que hay una sentencia condenatoria que haya hecho tránsito a cosa juzgada ¿eso aquí no se ve? no se ve porque aquí todos van a la cárcel y el de la cárcel se tiene que defender porque hay una cosa nueva que se llama el eficientismo penal y el populismo detentivo es importante el juez que tiene un número determinado de presos y para eso se prestan los jueces de garantía que no han entendido cuál es su función su trabajo y que además no saben derecho constitucional veamos justamente qué pasó en la audiencia el día de hoy este magistrado en función de control de garantías habiendo tomado las decisiones correspondientes y habiendo resuelto en esta sesión las diferentes solicitudes que se hicieran por el señor defensor y la señora agente del ministerio público en relación con la reposición decide no reponer la decisión por medio de la cual se negó la revocatoria de la medida de aseguramiento eso dijo el magistrado Guillermo tiene usted la palabra ¿cómo le parece lo que está pasando con Andrés Felipe Arias? estoy de acuerdo con lo que han planteado los dos panelistas pienso que aquí se han violado los derechos fundamentales de Andrés Felipe Arias considero que una medida privativa de la libertad así como el derecho es la última ratio la medida de privación de libertad también debe ser la última ratio y menos en una y más en una persona que no representa un peligro alguno para la sociedad es claro están diciendo están diciendo que puede ser un peligro porque puede utilizar el Twitter y a través del Twitter él puede influenciar el proceso yo eso no lo he visto entonces están afirmando que la teoría del gobierno de los jueces es efectiva están diciendo que se miden por la popularidad y por el eficientismo que estábamos hablando y eso no es así bueno eso no puede ser si uno pueda influenciar o ser en ese caso peligroso por Twitter ahora Jesús yo también le pregunto mire antes de sentarme en esta mesa estaba mirando informes de noticieros ¿cómo se explica que los que han desfalcado a la DIAN los señores que han desfalcado a la DIAN en este momento están en la calle por vencimiento de términos ¿cómo se explica eso? vencimiento de términos desfalco a la DIAN están en la calle y aquí el señor Andrés Felipe Arias lleva 600 días más de 600 días en una investigación no lo han condenado es una investigación ¿cómo ve usted ese punto? a ver yo creo que el caso Andrés Felipe Arias es un caso que tiene todos los matices para que un juez suelte la patata caliente y diga no mejor que se haya encerrado o sea lo tiene todo tiene el tema de las subvenciones a los campesinos tiene el tema que era un ministro del presidente Uribe tiene el tema que el tipo representaba a un grupo político un pensamiento político muy determinado y además representa si un juez ahora mismo libera el escándalo sería de unas dimensiones pero el escándalo además sería incluso para el propio gobierno ¿no? y entonces yo creo que ahí es lo que ese hombre si lo liberan sería un liberto un liberto molesto en cierta manera políticamente molesto ¿qué es lo que ha hecho de alguna forma qué es lo que ha hecho el magistrado? optó por lo que se dice en Política España optó por una situación políticamente correcta ¿pero eso es justicia? no, no, no para nada no es justicia pero lo más grave es que no es derecho es que el derecho es un sinfín de normas que hay que aplicar al caso concreto y para el caso concreto del señor Andrés Felipe Arias hay unas normas que aplicar que son los 308 y siguientes del artículo del código de procedimiento penal justo yo me pregunto no lo aplicaron en este caso ¿por qué no lo aplican? no sé no sé yo desconozco la sentencia el auto pues del día de hoy creo que hay que referirse con respeto a los jueces pero eso no quiere decir que como opinador yo no pueda disentir de esa decisión ¿por qué una persona en Colombia que va embriagada en un auto atropella a una familia mata a las tres personas puede al día siguiente después de haber cometido un homicidio salir a la calle y no ser un peligro para la sociedad y asumir su defensa desde su casa con un abogado y un señor que le están haciendo una investigación cualquiera que sea llámese a Felipe Arias llámese a otro caso porque no fue ministro bueno ¿por qué no puede hacerlo? eso es una pregunta sí Hassan primero tú tienes que ubicar lo que es un fallador en justicia primero templanza en su alma no puede parcializarse como dice esta señoría española que tenemos aquí por razones de la opinión que impera o política serenidad para decidir el conflicto ecuanimidad que es el estado del alma que le permite buscar la norma para susumir la conducta pero además la imparcialidad y finalmente la ponderación que son todos actos que exigen inteligencia y hay una inmensa pobreza por parte de los jueces de garantía en estas materias miren cosas similares pero miren voy a darles tres ejemplos de los últimos días primero la rectora de la universidad del caribe el primer juez que le toca garantizar su libertad entonces se la concede se va en segunda instancia y la revoca cuál es el examen de los hechos qué peligro le ofrece a la sociedad o no punto primero entonces bebimos de las primeras y segunda instancia una muchacha hurta a un niño que tiene 27 días o 23 días lo secuestra lo secuestra el peor de los crímenes contra los hombres contra su libertad pero además es un infante además lo amamanta pudiéndole transmitir todas las enfermedades y dijo el juez de garantía no hay ningún peligro para la sociedad porque no torturó al niño valga mi Dios por Dios mi querido jefe Sancho dime esto por Dios entonces que estamos por Dios que tortura Sancho con la justicia por manera que la falla está en los jueces de garantía le doy dos casos por los mismos hechos la semana pasada se juzgaron a dos personas que le imputaron al doctor Carlos Albornoz de estupefaciente una suma terrible los mismos ocho delitos no va a la cárcel porque es íncrito y períncrito señero y cimera figura del departamento es entendible pero luego meten a Jabilo Bula a los dos días siguientes por la mitad de los delitos y entonces a ese siglo interna porque ese tipo es un peligro para la sociedad aquí ha estado sentado en esta mesa Siquifredo López han estado otras personas involucradas con falsos testigos de la fiscalía que han tenido que estar en la cárcel con falsos testigos de la fiscalía uno ve el tema de la justicia en Colombia y uno se pregunta realmente qué es lo que está pasando y por eso hacemos los debates el caso acá y me parece que ustedes lo pueden exponer mejor es una cosa es que a usted le caiga mal la persona y usted no aguanta el temperamento de la persona si usted piense que sea un desgraciado un infeliz que no le guste Andrés Felipe Arias o cualquier persona o su posición política o su posición política o sus aspiraciones políticas eso amerita que la gente vaya a la cárcel ustedes me lo contestan ahora o la gente va a la cárcel cuando la condenan con una sentencia judicial eso me lo contestan después de la pausa vamos a la pausa señoría no es que no hay cómo probarlo porque es que nunca fue así yo se lo imploro por mis hijos es que ni siquiera por mí es que déjenme defender en libertad déjenme defender en libertad en igualdad de armas déjenme defender en libertad en libertad y ya yo no yo no yo no yo no yo no he sido vencido en juicio yo no he sido vencido en juicio de mí tienen que presumir la inocencia regresamos a 360 nos escribe también un apreciado colega abogado de este programa de Liga de Francisco Bernat dice la detención preventiva puede ser perpetua no hay términos la libertad ya no es un derecho en Colombia ¿qué le agrega usted a lo que estaba diciendo? pero mire mire que el señor André Felipe Arias no es abogado mire la simpleza de la argumentación mire lo básico de la argumentación pero lo contundente déjenme defenderme en libertad y en igualdad de armas en igualdad de armas y si a mí me condenan pues me tendré que ir tiene que ir a la cárcel claro pero mientras yo no haya sido vencido en juicio déjenme defenderme mire usted sabe aquí los que somos litigantes lo difícil que es atender un cliente cuando está privado de la libertad muy complejo muy complejo hay que entrar a los pabellones a ciertas horas no hay donde sentarse no hay como preparar una defensa pero como se explica uno yo se lo pregunto doctor Dagoberto Charri que exista en Colombia la mentalidad existe la mentalidad de que dicen es que no me cae bien es que lo aborrezco es que eso porque lo he oído lo he leído es que es un tipo pedante entonces tiene que estar en la cárcel tiene que estar en la cárcel y sencillamente porque no me cae bien no me gusta no comparto todo tiene que estar en la cárcel además le agrego algo que me dejó a mí y se lo pregunto porque me imagino que ustedes han visto esos casos miles de veces que alguien diga no es que con la condena de otro entonces se le aplica a ese también aplica la jurisprudencia aplica la jurisprudencia déjeme decirle esto ¿cómo se explica eso? problema que usted está planteando para la justicia en Colombia que hoy está asediada por todas sus actitudes punto primero punto dos usted no puede utilizar un proceso anterior para tenerlo como modelo ni menos como instrumento para fallar el siguiente caso cada caso tiene su razón filosófica de existir punto tres que es lo más insólito de esto esa actitud patética pues conmociona al doctor Lara pero no fue lo suficiente no obstante que la detención que él mantiene hoy es abiertamente injusta contraria al derecho fundamental a la libertad tercero es extrema y cuarto viola el derecho de sus hijos que tiene predación en la constitución porque los derechos de los niños están por los derechos de todos los demás por encima pero entonces pero lo que pasa es esto es que es muy grave la situación la falla está en la institución cada fuente la procuraduría está diciendo solicita le tienen que darle la procuraduría la procuraduría que además tiene una sentencia por tema disciplinario la procuraduría que lo destituya está condenado y la misma procuraduría que lo condena por tema disciplinario dice señores al señor hay que dejarlo en libertad para que se pueda defender es que lleva 600 días privado de la libertad si usted mira todo cronológicamente en este caso usted se da cuenta desde el mismo el primer día que fue capturado fue un escándalo bochornoso una cosa política yo creo que aquí se hay que tomar las tesis del profesor Charly de la connivencia y la ruptura y yo creo que si esto es un juicio político un proceso político y él aceptó la connivencia no se fue por la ruptura es un caso muy mediático y es mediático y lo que significa cuántos colombianos cuántos colombianos y se los pregunto que no tienen la capacidad mediática de este caso están en las mismas circunstancias muchos casos presos en una cárcel en este momento en Colombia con el mismo tiempo o más tiempo tratando de defenderse para que el día de mañana les digan hombre sabe que hay cerca creo que estaban dando hace poco estaban dando el dato hay como cerca de 5.000 personas en ese caso pues mire los índices de hacinamiento de las prisiones y lo más lamentable es que el 30% de las personas que hoy están privadas de la libertad están privadas de la libertad mientras son juzgadas claro como medida cautelar transitoria transitoria eso es peligroso vean sus conclusiones doctor Charly no, mis conclusiones son estas si nosotros no logramos que los jueces de garantías sepan derecho constitucional es una figura ilusoria y no protege ningún derecho punto 2 la falla protuberante está que no entienden que el derecho a la libertad es un derecho fundamental que dimana de la dignidad de los hombres de manera pues que nadie es más indigno que el que está preso en una cárcel de una indignidad total pero además los instrumentos para la defensa se hacen indignatorios todos como si fuera poco una persona que nosotros admiramos mucho con estos abogados que están aquí Kelsen dijo que el juez tenía que ser transparente óigame bien sin ninguna contaminación ese juez no existe el juez está influenciado por su ciudad omito el nombre porque realmente no vale la pena ni decirlo alguien está diciendo que de gracias que está en una suite el tema que de gracias que está en una suite como si estar privada la libertad en una habitación o en una celda el tema de fondo es ese la opinión pública lo condenó lo sentenció a muerte y una cosa antes estábamos detrás de la cámara comentando un tema vamos a ver él fue ministro de agricultura tocó unos temas muy sensibles dentro del ministerio de la cultura que eran las subvenciones al campesinado colombiano y además de esto resulta que estamos en un proceso de paz donde unos puntos más álgidos y más delicados del proceso era hacer reforma agraria yo no quiero imaginar que irían a hacer esos grupos que están incluso de la izquierda de la izquierda democrática o no democrática esos grupos que están vigilando eso si este hombre queda en libertad brevemente porque se los acabó el día yo caigo en el mismo concluyo y estoy de acuerdo con lo que dice Jesús yo creo que la primera que saltaría aquí sería La Habana la marcha patriótica si André Felipe Arias queda libre pienso que así como se está negociando en La Habana el minimalismo punitivo para las FARC se está negociando también un maximalismo punitivo al uribilismo ahora pienso que Arias es un preso político pero una sola cosa Arias nos tiene conmocionado hoy por el tono y la manera como pidió piedad pero él no es solo es que todas las personas que están presas hoy por medidas eminentemente transitorias están viviendo la misma fuerza de manera que es una falla institucional señoría ¿sabe cómo se acaba eso? que hay acciones de repetición contra los funcionarios en la vía administrativa pero si no había hecho pero no hay pero no hay yo me he sentado varias veces con ustedes y usted menciona hoy uno de los puntos dice aquí hay un problema con los jueces de garantías aquí se ha sentado a gente a decir que también hay problemas graves con quienes practican las pruebas en la fiscalía es decir se está huyendo el tema de la justicia ¿hacia dónde vamos? con pruebas crisis total la crisis la crisis carcelaria también Jesús Muñoz gracias por habernos acompañado esta noche doctor Fabio Omar gracias como siempre con todo gusto como siempre por supuesto Guillermo también Rodríguez gracias por acompañarnos y doctora Goberti gracias por la invitación fue un honor haber participado en esta mesa a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana aquí a la misma hora 8pm por cable noticias 360 para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad a la 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 Y nosotros tenemos una ley por partir...